¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a presentaros algo que nos ha despido mucho. Un sitio no turístico pero muy conocido aquí en París. Nos encontramos en el Corc de Saint-Emilion y es algo que, como os repito, no conocemos ni Anissa ni yo y venimos a descubrirlo junto a vosotros. Así que venid con nosotros. Estamos aquí en el Corc de Saint-Emilion, que es una parada de la línea 14 del metro. Es un sitio un poco escondido y sobre todo no es muy turístico, que es lo bueno de aquí, que es un sitio auténtico de París, que es sobre todo más conocido por los franceses que por los turistas, por eso le gusta a la gente venir aquí porque no es un sitio donde vas a encontrar muchos, digamos, extranjeros. Es un sitio donde podéis encontrar bares, restaurantes muy ricos y bueno, tiendas, un poco de todo. Y bueno, para todos aquellos futboleros que me han pedido dónde comprar en la tienda del PSG, aquí en el Corc de Saint-Emilion tenéis la tienda, exactamente, para poder compraros la camiseta que todos queréis cuando venís a París. Ahora lo que vamos a hacer es ir a un sitio donde puedes comprar la botella que quieras como si fuera en una tienda, o sea, el precio de una botella normal y tienes el derecho de sentarte a la terraza, que está justo detrás de nosotros, para beber. O sea, vamos a beber un bueno vino. Buen vino. Un buen vino por 6 euros o así. Aquí es muy interesante. Así que tenéis que venir a este sitio para probar sobre todo eso porque podéis tomaros alguna terracita barato que no es lo típico que hacéis por París. ¿Qué tal los precios? No está mal, ¿eh? Tenéis precios de 20, 8, 7 y a partir de 6 euros podéis tomar el vino directamente en la terraza. Hace un buen tiempo increíble. Y nosotros vamos a tomar una botella. El mejor momento para venir aquí es cuando es la hora feliz, o sea, el happy hour. ¿De qué hora, Nisa? De las 5 hasta las 8, más o menos. No está mal, nada mal. Y tenéis bebida de 3 euros 50 la pinta hasta 5 euros el cóctel. O sea, que dentro de lo que es París es barato. Así que, si queréis un sitio barato para tomar algo, podéis venir a un sitio que no es tan turístico como lo que es el Cœur de Sant'Emino. Pues aquí hemos decidido aprovechar de la happy hour. Y vamos a... Es un restaurante italiano donde hacen self service. O sea, que tú vas en el bar de pasta o el bar de pizza, el bar de ensalada y eliges lo que quieras comer. Y luego te sientas donde quieras. Así que, síguenos. Así que, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado y conocido un sitio que no es nada turista y que tenéis que venir a disfrutar aquí en París. Y si queréis conocer más sitios así, no turísticos y auténticos, ponedlo en comentarios y os llevaremos donde nos gusta. Os haremos una serie de sitios no turísticos aquí en París. Así que, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle un fuerte like, compartidlo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!